Bueno, empezamos con este ASMR de limpieza de oído que me has dicho que quieres que te haga una limpieza de oído vale, voy a mirar si tienes algo aquí bueno, bienvenida a mi vídeo de ASMR para este canal a ver si te tengo, vale pues sí, te tengo él es la amiga de vale pues sí, te tengo aquí vale, eres mi mejor amiga, ¿no? vale, pues vamos a a darte una limpieza de oído solo de oído me voy a bañar los guantes y y y y y y y Vale, pues vamos a mirarte el oído Vale, bueno Tienes algún tapón Pero bueno, vamos primero a A limpiárselo un poco Con Con Esto de aquí Con los bastoncitos Y con alcohol Vamos a comenzar con esto Lo más principal es esto Vamos a limpiar un poquito La zona A ver, que no puedo Esto no duele Empezamos aquí Aquí ¿Quieres que te lo haga los dos o solo uno? ¿Los dos? Vale Vale, pues ahora Espera, que cambio de mano Que igual me apaño mejor con esta, sí Vale, muy bien Pues ahora vamos a comenzar con Con los argodones Con estos aquí Vamos a acabar de limpiar un poco más Hay que limpiarlo profundo Los dos oídos Para luego quitarte algún tapón que tengas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ahora viene el otro Más o menos y ahora por este lado voy a echarte para que se te ablande un poco el tapón para que salga bien Vale Para que quede mejor, vale Bueno, que tal vas Vale Me das un segundo Vale, es que no me coloco bien los auriculares y queda un poco mal Ahora si no Vale Me he dado la vuelta Le he dado la vuelta Vamos Vale Pues ahora toca sacar los tapones Aquí tengo un vasito de agua para coger con la jeringuilla Y para que echar aquí el agua Yo creo que con esto Espero que salga Ponemos este lado Aquí debajo Ahí, perfecto Ahí Vale Vale, un poquito más para que salga Ahora si Para que salga mejor Ahí Que lo veo Va saliendo Ya lo veo Ya lo veo No pasa nada Ya tengo el tapón Perfecto A ver que hacemos ahora con esto Vale Seguimos Con el otro Ha salido Y Ponemos Ahí El agua Vale Ahí Vale Vale Un poquito más para que salga mojamos un poquito y hacemos cogemos y ahí perfecto perfecto ya casi lo tenemos un poquito más y ya ahora sacudemos un poquito y ya nada, poco y ponemos aquí un poquito a ver ahí, perfecto ya está ya lo tenemos, que bien perfecto ya salió los dos tapones eran muy chiquitines no pasa nada ahora te acabo de limpiar un poquito para que te lim se te quede los oídos perfectos y ya te lo voy a limpiar con una toallita para que quede mejor para que quede mejor tarizón vamos a limpiar un poquito vamos a limpiar un poquito bien, vale bueno, gracias por estar aquí y que me ha encantado estar aquí aquí tienes mis redes sociales tengo tiktok instagram y twist por aquí te va a salir todo lo que hago que hago tres vídeos diarios y por aquí tengo pues mi canal de youtube y aquí abajo en el corazoncito blanco darle ahí que es para suscribiros al canal y activar la campana la campanita y pinchar aquí abajo para suscribiros y ya está eso es todo un besito chao chau